Bueno, y esta mañana estamos recibiendo con mucho placer al doctor Horacio Paiva, que es un especialista en neuropsicología infantil y en dificultades de aprendizaje. Doctor, un placer tenerlo, muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que tiene que ver con el análisis de un proyecto de ley, que creo que está en Cámara de Diputados. Sí, está para su examen aún. Está para su examen aún. Estamos hablando de un registro de niños en edad escolar que justamente presenten este tipo de dificultades. Claro. En primer lugar, lo que hay que aclarar es que el trastorno por déficit atencional es una condición que presenta un porcentaje significativo de alumnos, pero no es un problema solamente escolar. Eso hay que dejarlo muy claro de entrada. O sea, acá no estamos hablando de que este es un proyecto de ley que el diputado que lo presenta está pensando solamente en la escuela y que a la maestra se le haga más llevadero y más acorde a lo que ella pretende el trabajo cotidiano. El trastorno por déficit atencional es un trastorno de 24 horas por día, los 365 días del año. O sea, esto afecta no solamente la capacidad para aprender de los niños, sino todo lo que es el comportamiento social, los vínculos familiares, lo que sucede con otros ámbitos institucionales en los que pertenece el niño, ámbitos deportivos, culturales de otro orden, el comportamiento del niño en la cotidianeidad, en un supermercado, en la calle. Eso hay que dejarlo muy claro porque el trastorno por déficit atencional es una condición que afecta no solamente el aprendizaje, sino la calidad de vida de la persona en sus ámbitos más amplios. Para contextualizarlo, ¿qué porcentaje? Bueno, los estudios que hay en Uruguay ya tienen un tiempo, pero nada hace pensar que hayan cambiado significativamente. En el año 2009, por allí, se presentó una investigación que realizó la Cátedra de Cicatría Infantil, que abarcó una investigación muy interesante, y la primera, según tengo entendido, para estudiar lo que es la prevalencia, o sea, la cantidad de porcentajes de niños con trastorno por déficit atencional en nuestro país, al menos en centros urbanos. Esto fue un trabajo que se hizo no solamente para Montevideo, sino para el resto del país. Y allí se encontró que el porcentaje es significativo. 7.6%, casi un 8% de niños y niñas en edad escolar, estamos hablando de niños y niñas, de entre 6 y 11 años, presentan las características propias de un trastorno por déficit atencional. Entonces, uno dice un 7%, un 8%, quizás no sea tanto. Bueno, pero cuando lo pasamos a números absolutos y consideramos que en primaria, a nivel de educación primaria, deben haber unos 300.000 niños, deben haber unos 300.000 niños y niñas uruguayos en este rango de edades, de 6 a 11 años, ¿de qué estamos hablando? De más de 20.000 escolares. Llenan la tribuna olímpica completa y quizás falte espacio. Entonces, este es un tema que requiere de un abordaje integral y me parece que una de las virtudes que tiene este proyecto de ley, ¿tiene algunas cosas para criticar? Sí, claro, pero también tiene algunas virtudes. Una de las virtudes que yo veo es que ha puesto a nivel nacional un debate, porque esto abrió un debate, abrió una búsqueda de opiniones especialistas, a las personas que estamos trabajando en este tema desde hace, en mi caso, décadas, para ver qué pensamos acerca de esto. Y realmente tiene sus bemoles, tiene sus puntos débiles, sus puntos a corregir, que se corregirán, y otros aspectos que son muy positivos. El primero de ellos, en mi opinión, es que llamó la atención sobre esta situación que suele pasar invisible, suele pasar como un problema de límites. Eso mismo le quería comentar, porque históricamente se relaciona a que, por lo general, cuando la sociedad se enfrenta a una situación así, asocia con qué malcriado, qué horrible que los padres no ponen un límite, y como que no se ha hecho todavía ese clic de pensar que puede estar sufriendo esa condición. Eso sigue siendo así hoy en día. Sigue siendo así. Se sigue condenando a los padres como que el trastorno por déficit atencional fuera culpa de los padres, que fuera un problema de límites. Es cierto que a veces hay problemas de límites que llevan a comportamientos parecidos a lo que es el déficit atencional. Es cierto. Y cuando se corrigen esas cosas, se corrige el supuesto déficit atencional. Pero a veces no es así. No es un tema de límites. Es un tema de que el niño no puede controlar, no está en su voluntad poder controlar la impulsividad. Entonces se hace muy cuesta arriba, realmente, el manejo de estos chicos. Pero justamente ese es uno de los puntos que más se critica de este proyecto. Entonces, catalogarlos o dejarlos a todos establecidos dentro de lo que podría ser una lista de personas, por llamarlo de alguna forma, que padecen el déficit. ¿No es una forma de estigmatizarlos más? Claro que sí. Creo que sí. Es un aspecto con el cual yo no estoy de acuerdo. Que se arme una lista. ¿Cuál es el sentido de hacer una lista? Un listado, una base de datos de esos nombres. Yo si tengo un hijo con déficit atencional, yo no quisiera que estuvieran en esa lista. Porque esa lista se maneja hoy, no sé bien con qué finalidad, y esa lista, ¿cuándo desaparece? Los diagnósticos en la infancia deben escribirse con lápiz. Esto quiere decir, estamos trabajando, estamos realizando diagnósticos donde las dichosas etiquetas tienen que tener una utilidad para mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias. Pero hay que tener mucho cuidado cuando bajamos los diagnósticos para que no sean diagnósticos terminantes. Sobre todo cuando estamos hablando de niños que están en pleno desarrollo neurobiológico, en pleno desarrollo social, y las condiciones cambian. Pero si encontramos una condición de trastorno por déficit atencional, y se han descartado una serie de cuestiones ambientales, como puede ser problemas de límites, alteraciones en lo que es la higiene del sueño, eso es muy importante, consumo excesivo de pantallas, y otras condiciones ambientales que pueden generar síntomas parecidos a un déficit atencional, disfunciones familiares, maltratos al niño. Una vez que se descarta todo eso y se ve que todo eso no está presente, arriba de la mesa tenemos que tener la hipótesis de que esa niña o ese niño puede tener un trastorno por déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, y es una condición que está determinada por una alteración en su neurodesarrollo. Hay una inmadurez, hay un desarrollo neurobiológico que no ha transitado de la forma que debe transitar, entonces se generó una dificultad en lo que llamamos los mecanismos de control inhibitorio. El niño no controla, no controla las interferencias, no controla sus impulsos, le cuesta mucho aguardar, tiene un escaso control de espera, que eso es característico en los preescolares con déficit atencional, están queriendo pasar de una cosa a la otra permanentemente, y eso es muy agobiante. Esos niños que las maestras llaman intensos, bueno, cuando en la historia escolar de un niño, a mí una familia me dice, en el preescolar a fulanito, a mecanito le decían que era un niño, una niña intenso o intensa, y bueno, vamos a seguir explorando esto porque quizás algo observaron estas maestras. Hay que hacer un diagnóstico de orden interdisciplinario, porque si bien sabemos que el trastorno por déficit atencional es una condición de orden neurobiológico, porque se han descartado las otras características ambientales que justificarían ese problema, bueno, aún así, tenemos que hacer un diagnóstico que estén incluidos, tanto los especialistas de la medicina, acá solamente se nombran en este proyecto de ley a los neuropediatras, es correcto que estén a los neuropediatras, pero no son los únicos especialistas de la medicina que manejan esta condición. ¿Qué pasa con los psiquiatras de niños, con la psiquiatría pediátrica, que acá no está mencionada? ¿Qué pasa con los psicólogos que somos expertos en esta condición? Tampoco estamos incluidos en esto. Entonces, acá se debe recapitular un poco, reflexionar un poco más la redacción y los conceptos que se vierten en este proyecto de ley y considerar, en primer lugar, que el trastorno por déficit atencional sí es una condición que debe recibir una atención especial. No es necesario, a mi entender, que existe un registro, una base de datos, porque no le veo realmente cuál sería el sentido de ello, que el diagnóstico deberá ser de carácter interdisciplinario. Muchas veces estos chicos requieren de un tratamiento farmacológico, pero no siempre. A veces hay circunstancias de déficit atencional que son de un grado leve, o inclusive moderado, que mejoran mucho con tratamientos alternativos a los farmacológicos. ¿Por qué los psicológicos? Claro, a eso me refiero. Cuando digo alternativos, me estoy refiriendo a tratamientos realizados por profesionales de la psicología y de la neuropsicología que conozcan y que tengan experiencia en el trastorno por déficit atencional. A ese tipo de tratamiento me refiero. Ahora, doctor, si no tendría ningún, yo no diría valor, pero no tendría ningún sentido el tener un registro, ¿por qué quienes impulsan o tienen estudio el proyecto de ley manejan la posibilidad? ¿Entienden que puede facilitar de alguna manera un tratamiento especial a la hora que una maestra, que un maestro tenga que atender en el aula a un estudiante, un niño de estas características? ¿Cuál es la defensa del generar eso que usted muy bien dice? ¿Para qué tener una base de datos? Porque a uno le genera como papá lo que usted dijo inmediatamente. A mí no me gustaría un registro de una situación que además allí no aparecería, si está en tratamiento, no está en tratamiento, el grado de intensidad que tiene esa hiperactividad en mi hijo, como que... Incluso si se supera. Claro, es algo que me desagradaría, lo reconozco, pero ¿y quiénes lo defienden a partir de qué base? Bueno, los argumentos en este sentido, en lo que usted me pregunta, no quedan demasiado claros. Lo que se piensa es que puede ser una suerte, digamos, en términos coloquiales, de trazabilidad, de poder hacer un seguimiento a lo largo de los años de la evolución de estos niños una vez que se registran en una base de datos a partir de que se realiza un diagnóstico. Pero de vuelta, no queda claro si una vez que el niño supera significativamente los problemas que trae el déficit atencional, ¿se le va a dar de baja? ¿Hasta cuándo va a permanecer en esta base de datos? O sea que meramente como un dato estadístico, un dato estadístico de seguimiento de la situación de ese niño. No parecería ser que le sirviera a nadie, ¿no? No le vería en esta explicación una utilidad. No, no le veo. Hay otro proyecto de ley que no tiene que ver con déficit atencional, tiene que ver con el caso de los niños con superdotación intelectual, que es otro tema al cual me dedico, que también se planteó hacer un registro. Y ahí manifestamos nuestra oposición al planteo de que como parte de una ley que ampare las condiciones especiales de educación de niños especiales, en aquel caso de la superdotación o en este caso el trastorno por déficit atencional, tengan que estar fichados, digámoslo así. No se le ve sentido. Hay una cuestión que tiene que ver con la intimidad de cada niño, de cada persona, de cada familia y eso se tiene que respetar. Y yo no sé... Brevemente ya nos tenemos que despedir, pero ¿está abierto el diálogo entonces para ajustar esos detalles antes de plasmarlo? Sí, claro. El otro aspecto en pocos segundos que pienso que hay que reformar en esto y modificar es la creación de centros especiales. A los niños con déficit atencional no se los debe segregar de la educación normal, del grupo de pares que ellos tienen. No se los tiene que poner y esconder allá en una escuela especial. Porque esto va en contra de lo que son los cambios que se están realizando en el mundo y también en nuestro país con respecto a la concepción de lo que son las escuelas especiales que van en extinción y está muy bien porque cuando hablamos y nos llenamos la boca en los discursos de la integración, la inclusión y todo lo demás, tiene que verse en los hechos. Y lo que tiene de bueno este proyecto, primero que, como yo decía, puso arriba de la mesa la discusión de este tema y en segundo lugar también pone arriba de la mesa la necesidad de que los docentes, que las maestras, los profesores tengan formación en este tema para poder dar la adecuada atención que estos niños merecen en los centros educativos y en el resto de la sociedad. Bueno, comentemos que tenemos una enorme cantidad de mensajes, ha habido una repercusión muy importante por el abordar este tema en arriba gente, así que el especial agradecimiento a usted doctor Horacio Paiva, especialista en neuropsicología infantil y que son muchos otros los temas que nos quedan para tratar de este proyecto de ley porque por allí aparece justamente la capacitación de maestros, de maestras especializadas para tratar este tipo de problemas, de centros educativos especializados y por lo tanto la obvia designación de presupuesto para eso, así que es un tema que les prometemos retornará aquí a la mañana de arriba gente. Doctor, un verdadero placer haberlo tenido. Le agradezco y le agradezco que me haya llamado doctor porque estoy en proceso de serlo, soy licenciado en psicología. Muy bien. Quiero hacer la aclaración porque es un tema que es correcto aclararlo. Está bien, dígame licenciado. Muchísimas gracias. Hemos estado entonces con el licenciado Horacio Paiva, especialista en neuropsicología infantil con este tema que como les hemos dicho prometemos va a retornar a la mesa de arriba gente.